Conta lo que quiere Que te vea ni conmigo Que te vea ni conmigo Que te vea ni sin miedo Pero que no me enamore Que te vea ni conmigo Que te vea ni conmigo Que te vea ni conmigo Pero que no me enamore Suéltate, suéltate Pégate a mí y envuélvete Por el norte, amor, conquídate Suéltate y sin compromiso Es que hay que que se lleva Tú me voy a enchular Vamos a vacilarme en el upper bar Yo sé que vamos a botarse en hogar Que la fiesta va a comenzar Ella es más, cómo es Que en la noche me están volviendo Ella es más, cómo es Olvida el buen comportamiento Ella es más, cómo es No quiere nada en el árbol abierto Ella es más, cómo es Que yo sé lo que ella quiere Que te vea ni conmigo Que te vea ni conmigo Pero que te vea ni sin miedo Pero que no me enamore Que te vea ni conmigo 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 Que te vea ni sin miedo Pero que no me enamore Yo te voy a pedir una bendición Pa' darte los costos y con vacío Que el primero es un universo Para así que me gusta La vista es la seducía No puedo cambiar para este monopuza Por el camino, quítate la camisa Que el primero es un amor Y es el de tu risa Y las pruebas es lo que era De bajos de la frisa Y me man, cómo es Que en la noche me entran volviendo Y me man, cómo es Olvida el buen comportamiento Y me man, cómo es No quiere nada en el árbol abierto Y me man, cómo es Que yo sé lo que ella quiere Si ella pasa modelando Ella todo lo contiene Ya sé por dónde viene Ya sé por dónde viene Se me queda mirando Y se nota lo que quiere Se nota lo que quiere Que te vea ni conmigo Que te vea ni conmigo